A los disparos, cuatro delincuentes armados asaltaron durante el fin de semana a dos contratistas en Luque y se llevaron 55 millones de guaraníes. Una de las víctimas recibió un golpe en la cabeza, mientras que los disparos no hirieron a nadie. Los contratistas fueron emboscados al momento que estaban bajando de su vehículo por parte de los cuatro asaltantes que llegaron caminando hasta el barrio Molino de la ciudad de Luque. Mientras que dos integrantes de la banda golpearon a las víctimas, los otros dos cómplices empezaron a realizar disparos de formas intimidatorias para evitar que los obreros intenten ayudar a sus patrones. Una vez con el dinero en mano, los malvivientes subieron a un vehículo tipo furgón de una de las víctimas y escaparon del lugar. Milagrosamente no se registraron heridos de la bala, pero uno de los contratistas recibió un culatazo en la cabeza. El vehículo que usaron para escapar del sitio finalmente fue abandonado en otro barrio de la misma ciudad. Aparentemente en dicho lugar ya los esperaba otro cómplice para poder concretar la fuga. Preguntaron por las personas encargadas, por los dos contratistas que tenían que efectuar el pago correspondiente. Y momento en que desenfundaron sus respectivas armas de juego, los dos contratistas no pusieron resistencia, entonces entregaron todo lo que tenía y posteriormente se fueron a la fuga llevando a la vez el vehículo de uno de ellos y efectuando disparos en el momento de la huida. A pesar de que no pusieron resistencia, uno de ellos fue golpeado en la cabeza con la culata del arma. Solamente efectuaron, según dijeron los obreros ahí, cinco disparos aproximadamente. En Capiatá un adolescente fue asesinado apuñaladas tras protagonizar una riña en plena fiesta de 15 años. Los sospechosos fueron detenidos pero negaron las acusaciones en su contra. Lo que había comenzado como una agradable fiesta durante la noche del sábado en el barrio Toledo Cañada terminó siendo una verdadera tragedia ya que en las primeras horas del domingo los adolescentes que esperaban como invitados en una fiesta de 15 años salieron a la calle para protagonizar una riña. A consecuencia de esta gresca, un menor de 17 años que estaba en uno de los grupos recibió una apuñalada y falleció en el lugar. La policía llegó a dicha compañía y tras hablar con algunos testigos pudo detener a dos principales sospechosos. Se trata de dos jóvenes de 18 años de edad que fueron reconocidos por los vecinos pero que negaron las acusaciones en su contra. A pesar de que todavía no se sabe el por qué se originó la pelea, los investigadores señalan que aparentemente la víctima y los presuntos autores forman parte de dos grupos que tenían una rivalidad desde hace tiempo por la zona. Ahora los sospechosos tendrán que dar su declaración correspondiente ante el Ministerio Público. No, yo estoy tranquilo, si hay pruebas que yo pasé hacia el paneo otra vez. Yo trabajo tanto en una ronda así. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo también conozco, ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue lo que a mí me es culpa de meter en acá? ¿Por qué no tuviste nadie? No, sí, nosotros corrimos todos ahí. Dos hombres de 55 y 56 años fueron asesinados a balazos en la tarde del domingo en Capitán Bado. Autoridades apuntan a un ajuste de cuentas y el actuar de presuntos sicarios. Los fallecidos fueron identificados como Isaac Escurra Ocampos de 55 años y Teodoro Cuevas de 56 años, quienes fueron ultimados a balazos mientras se encontraban charlando en una camioneta al costado del camino. Según testigos, dos hombres armados llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y sin mediar palabras abrieron fuego contra los hombres. El hecho ocurrió este domingo en el barrio San Roque de Capitán Bado. Agentes de la Comisaría Séptima fueron denunciados por los hechos de coacción grave, tortura, privación ilegítima y persecución de inocentes luego de un procedimiento realizado en Ciudad del Este. Los afectados fueron una pareja y sus hijos menores de 7 y un año de edad. Según la denuncia presentada, los efectivos revisaron el automóvil y luego a la pareja que fue llevada hasta la sede policial para una inspección. Según los abogados de los delincuentes, incluso el hombre recibió golpes por parte de los uniformados. Hay un agente identificado de apellido Ábalos y los demás actuaron sin portan nombres, según reza la denuncia. Igualmente expresan que horas después una persona les llamó identificándose como el comisario y les pidió disculpas por el procedimiento realizado en Ciudad del Este, pidiendo que no trascendiera. El comisario Alfredo López, titular de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, sostuvo que se abrirá un sumario para los agentes de la comisaría séptima que estuvieron en turno el fin de semana y que brindarán toda su cooperación con lo que requiera el Ministerio Público en la investigación del caso. Fueron perseguidos, interceptados por una patrullera que llevaba justamente la escritura de la comisaría séptima de Ciudad del Este. Fueron interceptados por tres agentes policiales, ninguno de ellos tenía portanombres. Solamente lograron identificar a uno de apellido Ábalos, que por cierto fue el más prepotente. Desnudo le dejaron al señor y también quisieron, estaban solicitando la presencia de una mujer policía para que puedan requisarle a la mujer. Ella menciona que fue tocada sus partes íntimas en la parte del pecho, ¿verdad? Donde ella no quería mostrar porque era la parte donde tenía su dinerito, donde estaba haciendo la cobranza de su mercadería. El asesinato de una mujer en la zona de Caguazú derivó en el decomiso y destrucción de alrededor de 2.300 kilos de marihuana dispuestas en bolsas de altillera al costado de una parcela bajo un precario campamento. Guayaquicua es la colonia donde se registró el asesinato de María Dominga Vargas de 68 años, presumiblemente a raíz de desacuerdos por cuestiones de marihuana. El allanamiento del domicilio del presunto responsable del asesinato identificado como Cresencio Torres Baez derivó en la ocultación de 2,5 toneladas de hierba picada lista para el prensado. El fiscal interviniente dispuso su destrucción del mismo en el lugar. El hombre se encuentra prófugo con varias órdenes de captura por otros hechos delictivos. En el barrio San Roque de Ciudad del Este ocurrió un accidente cuando un efectivo policial conducía su automóvil a alta velocidad. Chocó contra una vivienda de madera provocándole lesiones a dos niñas de 10 y 15 años. Ocurrió en el barrio San Roque de Ciudad del Este cuando el efectivo policial conducía su automóvil a alta velocidad y chocó su rodado contra una vivienda de madera y provocó lesiones a dos niñas de 10 y 15 años. El policía está identificado como Manuel Enrique Vázquez Sosa de 29 años quien dio negativo a la prueba de Alcotés. Tras el accidente él y su acompañante fueron acorralados por vecinos. El mismo incluso fue golpeado por la turba que también tiró piedras y palos contra el vehículo. Las niñas fueron auxiliadas por bomberos voluntarios hasta el hospital regional. La dueña de la casa pide que el responsable del percance se haga cargo de la reparación de su vivienda y otros gastos que tiene. La familia fue agotada a la disturbing y para recuperar un testigo. Se compone Sahaja, el proceso de acogida, el proceso de acogida de madera se mueve. La familia se reconoció a la que se mueve. ¿Por qué se conviene? Que se conviene que la casa y la casa de vida. No hay que ir al final de hoy, porque no hay que ir al final de la cárcel. El euren cabrón es un problema. El dueño es un problema. Pero tú sabes de mordido, doña, ya. Ustedes están mal.